Desde tiempos inmemoriales, el Himalaya ha desprendido agua helada proveniente de su macizo. Innumerables ríos brotan de la cordillera y transitan como venas por todo el continente surasiático. Uno de los más caudalosos es el Brahmaputra, el cual recorre miles de kilómetros antes de atravesar Bangladesh y desembocar en el Golfo de Bengala. La gente lo llama aquí Río Yamuna. En su curso, el Yamuna va creando y borrando innumerables islas. En Bengalí, a estas islas aluviales se las llama Chor, derivado de Chora, que significa errante. Los propios tres millones de habitantes de la región se autodenominan Chauras, pero nosotros no somos errantes, afirman. Las islas sí, nosotros solo debemos acompañarlas. Durante el monzón, que ocurre de junio a septiembre, las mareas del río arrastran sedimentos fértiles que permiten una cosecha abundante en la estación seca. La marea trae pescado y alegría para los Chauras. Sin embargo, también perjudica a los Chor, al roer sus orillas, inundar las islas y traer sufrimiento a la gente. Como nómadas, los Chauras se trasladan de una isla destruida a otra emergente, pero ya están acostumbrados. Saben que el río les da un suelo fértil en el que pueden construir y volver a trabajar. Una vida entre la construcción, la destrucción y la reconstrucción. No hay peces. Nada. La pesca es una tortura. No atrapaste nada. No es tan malo. Cuidado, cuidado. Esto basta para el almuerzo. Rahim Shorkar, de 33 años, no se dedica a la pesca, sino a la agricultura. Rahim Shorkar, junto con su esposa Alea Begham, mantiene a su familia de seis miembros. Además de los dos niños, también viven con él, su hermano menor y su madre. ¿Qué es lo que nos va a ir a la escuela? ¿Qué es lo que nos va a ir a la escuela? ¿Qué es lo que nos va a ir a la escuela? ¿Qué es lo que nos va a ir a la escuela? Rahim y sus vecinos viven en el Chor, Rulipara, en medio del Yamuna. El monzón comenzó hace tiempo. El río ya está arroyendo las islas. Pero las marejadas que suelen inundar los Chor no han llegado este año, incluso en agosto. Para nosotros, los Chahuras, el río es tanto una maldición como una bendición. Justo en donde ahora fluye el Yamuna, solía estar nuestro Chor, Rulipara. Había calles, escuelas, edificios de hormigón, teníamos de todo. Desde el este, el río empezó entonces a crecer y a arrancarlo todo. Pero aquí mismo podría reaparecer un Chor y la gente podría repoblar el área. Y por allí solía fluir el Yamuna, en donde actualmente está nuestro pueblo, Rulipara. En aquel entonces pasaban grandes barcos. Yo mismo lo vi de niño. El actual Chor Rulipara lleva 12 años estable, pero se trata de una excepción. Rulipara forma parte de la docena de Chors que componen el distrito de Gapshara Union. No todas las islas del distrito han logrado sobrevivir tanto. Cada pocos años, el Yamuna arrasa algunos de los Chor, solo para arrastrar nuevos sedimentos y hacerlas reaparecer en otro lugar. Hasta hace poco, no muy lejos de Rahim, vivía Shur Usaman Mía. Allí, donde ahora solo se ve agua. Yamuna se apoderó de gran parte de su antiguo hogar. El agricultor Shuru Usaman y su familia vivieron allí durante ocho años. Aquí estaba mi casa. Un trozo de campo también fue derribado junto con el terreno. Aquí había una casa. Por allá un vecino. Allí otro. Y aquí estaba otro amigo mío. Aquí había siete casas familiares. La escuela a la que asiste el hijo de Shuru Usaman también deberá ser desmantelada. El agua está a pocos metros de sus cimientos. Los escombros se reutilizan, ya que el material de construcción es costoso. Aún no se ha decidido dónde se ubicará la escuela, así que de momento permanecerá cerrada. Mi hijo fue a esta escuela. Mi terreno desapareció y ahora también perdimos la escuela. Este edificio que ves aquí lo construimos hace seis años. Ahora debemos desmantelarlo de nuevo. Esta escuela estaba en otro sitio antes. Luego, por culpa de la erosión, tuvimos que desmantelarla y reconstruirla aquí. De este modo, hemos tenido que trasladar la escuela en innumerables ocasiones. La erosión y la estación de los monzones son inseparables. Nunca se sabe cuál será la siguiente isla aluvial de la que se apoderará el río. ¿De Nurpur quizás? Este chor solo tiene cuatro años. Luce en realidad muy poco firme. No obstante, los agricultores con pocos campos no suelen tener más remedio que instalarse aquí. Amina Khatun vive aquí. Está casada y tiene dos hijas. Su marido, Asir Uddin Khalifa, es agricultor. Por desgracia, sus campos fértiles están inundados. Y como consecuencia, Asir Uddin no puede alimentar a su familia solo con lo que obtiene del campo. Por eso, trabaja como comerciante en el mercado. Todos tenemos que vivir en una choza con los animales. Tenemos miedo de los ladrones porque el río está muy cerca. Aquí suele haber piratas fluviales. Somos pobres, tenemos pocos animales. Si los ladrones nos los quitan, ¿cómo sobreviviremos? La última vez el agua llegaba hasta aquí, a la altura de la cadera. Era muy difícil vivir aquí. Luego nos trasladamos a casa de un vecino durante unos días, donde también nos alcanzó la riada. Después tuvimos que construir un estante alto para proteger a los animales del agua. A menudo dormíamos en un barco. El Chor Rulipara de Rahim se encuentra estable por ahora. Sus habitantes aún se sienten a salvo del Yamuna y de su poder destructor. Sin embargo, tampoco ellos se libran de las inundaciones. Ese es el mío, lo cultivé yo mismo. Creció bien. Este arroz es nuevo. Gracias al desarrollo técnico, podemos probar nuevas variedades. Crece muy bien. Y la cosecha es mejor. Cuando era niño, solo se podía cosechar un tercio en un campo así. Hace 12 años que este Chor salió a la superficie del río. Pero la gente se ha vuelto más inteligente y de inmediato plantamos árboles para hacer más firme el suelo. Al mismo tiempo, puede que vendamos estos árboles más adelante. Construimos estos cimientos en 2011 y después tuvimos que esperar a que la tierra se asentara. Cuando el agua llega a nuestro terreno, debemos traer tierra con el barco para luego construir una colina. Y en ella dejamos a los animales. Y para cocinar, allá tenemos un horno de tierra. Estos, por supuesto, quedan anegados. Construimos un soporte alto y encima de él un horno nuevo. Intentamos mantener la madera seca. Nos sentamos sobre ella y cocinamos. A menudo le digo que quizá deberíamos mudarnos a tierra firme. Pero él no quiere dejar el Chor. Ama el Chor. Más que a nada. Así que la tierra firme no es una opción para él. Siempre le digo que traiga dinero de sus padres, que traiga 500,000 takas. Con eso compramos un terreno allí. Pero no puede hacerlo. Ella sueña con tener una casa en tierra firme. Solo que no tenemos dinero. No solo Rahim, sino también su esposa Alea, están ocupados todo el día. Al igual que su marido, ella también fue a la escuela. Sin embargo, no hay forma en que las mujeres puedan aplicar lo aprendido en la escuela en un Chor, por lo que solo pueden apoyar a los hombres en su trabajo. Alea gana dinero extra como costurera. Los vecinos le compran la ropa a ella en vez de hacerlo en tierra firme. Como se cultiva poco durante el monzón, muchos Chauras viven de la pesca en esa época. En los últimos años, la cantidad de peces ha disminuido y, por lo tanto, son muy codiciados. Hay diferentes técnicas de peces. Los Chauras, los Chauras más hábiles, pueden atrapar al pez con las manos. Mira qué grande es. Los agricultores ya no utilizan el pescado solo para autoabastecerse, sino que lo venden en el puerto de Govindashi. Así es como se ganan la vida. El pescado se subasta. En ocasiones, Rahim va de visita al mercado de Govindashi. No veo nada bueno. ¿460? ¿460? ¿460? ¿Alguien da 70? ¿470? 500. ¿Alguien da 515? ¿515? ¿Nadie? ¿515? Vendido entonces por 500. Rahim trae el costoso pescado que ha comprado para la cena. Vamos a Samanina. Aún puede estar seguro de que su terreno está a salvo. No muy lejos de la granja de Rahim, las cosas son muy distintas. Chur Usaman renunció a su propiedad y resguarda las partes de su casa donde unos familiares. Aquí están todas las partes individuales de una cabaña completa, junto con algunas paredes de otra cabaña. También las puse encima. Para desmontar o reconstruir una cabaña se necesita mucha gente. Desde el punto de vista logístico, es un gran esfuerzo que también cuesta dinero. Es un trabajo muy duro. Pero los Chaur Usaman nos ayudamos mutuamente. Si desmantelo mi casa hoy y se lo digo a los vecinos, ellos vendrán de inmediato. Si me entero de que otro vecino va a mudarse, independientemente de si me avisa o no, yo voy con él y le ayudo a desmontar su cabaña, a transportarla y a reconstruirla. Todos los Chaur Usaman contamos con esa ayuda mutua. Los Chaur Usaman y su familia deben quedarse con unos parientes hasta que encuentren un lugar seguro para un nuevo hogar. El río se acerca cada vez más. No obstante, por muy inestables que sean los chors, los terrenos y las tierras de labranza que estén allí adentro, están censadas e inscritas en el registro de la propiedad. Todos los chahuras guardan a buen recaudo sus títulos de propiedad en caso de que reaparezca su antiguo suelo. Quizás esta vez, Shurusaman tenga suerte y Yamuna saque a flote de nuevo el terreno que le pertenece. Este es el aspecto que tiene antes de que todo se inunde. La pradera verde es alimento para el ganado. Sin embargo, para cultivarla, la hierba tiene que desaparecer. La marea suele encargarse de eso, pero si no llega, los agricultores deben destruir la hierba con productos químicos para poder sembrar. El yute es una planta particularmente resistente que solo puede cultivarse durante el monzón. No en vano, los chahuras lo llaman el hilo de oro de Bangladesh. Incluso llega a crecer bien en inundaciones. El yute es amigo del agua. Le gusta el agua estancada y cuanto más salobre sea, mejor. El yute se sumerge en el agua. Una vez que el tallo se ablanda, se pueden arrancar sus hilos. Las partes restantes de la planta se utilizan como material de construcción y combustible. Las partes restantes de la planta Un kilo de yute cuesta alrededor de un euro. Por su cultivo, los agricultores ganan entre unos 400 y 500 euros en el mercado, bastante más que los 100 o 200 euros que suelen ganar al mes. Con productos como el yute y el arroz, los chahuras se han adaptado perfectamente al ritmo de los periodos secos y de las inundaciones. También en lo que respecta a la electricidad, tienen que someterse a las condiciones de la naturaleza. Los paneles solares son móviles y fáciles de usar. Hasta hace unos años, el costoso petróleo era la única fuente de energía de los chahuras. Hoy en día, para los niños crecer usando energía solar es algo natural. También es algo cotidiano para Ashik, de seis años. El hermano de Rahim, Ronnie Sharkar, incluso carga su computadora portátil con los paneles. La computadora se conecta a internet a través del celular. Cuando hayas terminado aquí, ¿podrías deshiervar el arrozal, por favor? Tengo que ir a una reunión. Está bien. Mi hermano obtuvo un buen título de la escuela, pero la agricultura es su pasión. No quería hacer nada más. Y yo quiero trabajar desde casa como diseñador web. Mi hermano me ayuda en aprender esta profesión, a comprar todo este equipo. Él me apoya económicamente. Pero no tengo formación en diseño web. Sigo el trabajo de diseñadores web profesionales del país, incluidos los de renombre internacional. Leo sus libros, sigo sus blogs y videos de YouTube. Creo que los jóvenes de los chahuras son muy inteligentes. Si puedo reunirlos, me gustaría establecer una empresa aquí que ofrezca este tipo de servicios en línea. De hecho, la inundación llegó inusualmente tarde, a principios de septiembre. Los chahuras normalmente esperan tres inundaciones entre junio y finales de agosto. Pero esta vez, el agua llegó solo una vez. El cambio climático también ha afectado la vida de los chahuras. A los pocos días, la inundación asumió proporciones peligrosas. Por el momento, nadie puede realmente esperar mucho de los sedimentos fértiles que proporciona y que deberían asegurar una buena cosecha para los chahuras en la próxima estación seca. El río está pasando factura. El agua ha estado estancada aquí en el campo durante tres días. Hace siete días empezó a aumentar. Primero el río estaba crecido. Luego, en los últimos tres días, el agua entró aquí. Si el agua sigue subiendo, todo el arroz se ahogará. No sé si tendré la suerte de salvar esta cosecha de arroz. Ha crecido también. El agua ahora está cerca de nuestro patio. Cuando los niños juegan aquí, se pueden caer en un hoyo y es peligroso. Quiero bañarme, papá. Pero si te acabas de bañar. Bueno, así es nuestra vida aquí. Hace unos días recorrimos este camino. Todo estaba todavía seco y ahora estamos caminando en el agua. A veces el agua sube hasta tu pecho o sobre tu cabeza. A veces hay incluso una corriente aquí. Rahim luce relajado ante la inundación. A Lea no lo parece tanto. El suelo aún está seco. Pero si el agua llega al patio, la vida cotidiana se volverá mucho más difícil para ellos. Las imágenes del último cuarto de siglo muestran hasta qué punto las inundaciones obligan a los chauras a usar excepcionales habilidades de supervivencia. La razón de esto radica no solo en la naturaleza, dicen los chauras. Aquí se construyó un puente hace 25 años, lo que obligó a estrechar el cauce del río que antes tenía 14 kilómetros de ancho. Los chauras dicen que antes de que se construyera el puente, las inundaciones no tenían los efectos dramáticos que tienen hoy. El paquete está en la misma vida. Sonida es un puente frío que se construyó el puente. También se construyó el puente de la carne y el puente. Los chauras dicen que antes de que se construyó un puente. En este monzón, solo hubo una inundación. Hace mucho tiempo que comenzó la estación seca, el río dejó enormes suelos fértiles que fueron labrados. Ahora, cinco meses después, se puede cosechar. Música Rahim no tuvo suerte con su arrozal. El agua se tragó todas las plantas, pero pudo salvar sus otros campos. Música El paisaje, que hasta ahora se mostraba como una zona de desastre, aparece de pronto bajo una luz diferente. Da la impresión de que se puede vivir bien aquí. Es un mundo distinto. Pero las distancias que se podían recorrer rápidamente en bote o taxi acuático en la temporada del monzón, ahora toman mucho más tiempo. Música 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 Si bien los chahuras tenían que salvarse del agua durante la temporada del monzón, esta ahora escasea, y los agricultores la necesitan con urgencia para regar sus campos. Música En algunos lugares, el suelo aún está húmedo, por lo que es bueno para plantar arroz. En realidad, siempre se puede cultivar arroz. Lo único importante es cosechar antes de que lleguen las inundaciones. Música Aquí no solo se cultiva arroz. Durante la estación seca, los chahuras están ocupados cosechando un campo tras otro. Cacahuate, maíz, camote, mostaza y cilantro mantienen ocupado a Rajin. En realidad, no creemos que haya un río aquí. Todas estas inundaciones son como una bendición para nosotros. Porque cuanto más a menudo llega la inundación, mejor es para nuestros cultivos, más podemos cultivar. Todo esto es solo un río cuando hay monzón. Cuando se acaba el monzón, estas son nuestras tierras de cultivo. Estos campos solo permanecen en barbecho durante dos o tres meses, justo donde están inundados. Solo durante este tiempo no podemos cultivar. Entonces todo es un río. Por eso creo que vivimos en el río. Y nuestro suelo aquí tiene una gran ventaja. No siempre necesitamos agua para las plantas. A veces todo lo que ves es arena. Por ejemplo, aquí, esta tierra. Qué bien prosperan los cacahuates. Pero puedes ver lo seca que está la tierra. De hecho, Shuru Saman tuvo suerte. La isla Rayapur ha vuelto a emerger del río. Es dueño de un terreno ahí. El terreno es bueno y alto. Parece estar protegido de la erosión que le costó cabañas y campos durante el último monzón. Ahora el granjero está construyendo aquí los cimientos de su nuevo hogar. Debe ser lo suficientemente alto para mantenerse a flote en la próxima inundación. Ahora nos estamos mudando del este al oeste. En realidad, podemos vivir bien de la agricultura y la ganadería. Pero esta erosión es el problema. Por ejemplo, esta casa que tengo que reconstruir aquí me costará casi mil euros. Podría haber ahorrado ese dinero, pero me veo obligado a gastarlo. Ese es el problema para nosotros los chahuras. Si el río se come mi propiedad cada tres o cuatro años, no podré conservar mis ahorros. No hay árboles que sostienen la isla. No hay árboles que sostienen la isla. No hay árboles que sostienen la isla. El río está a una distancia segura. Es bueno que Shuru Saman haya planeado la mudanza a tiempo. Todos los vecinos lo están ayudando. Las cosas pintan bien para Shuru Saman en este momento. Pero nadie sabe cuándo Yamuna volverá a tener hambre y roerá los bordes de la orilla. La mayoría de los chahuras son musulmanes devotos. Pero rezar cinco veces al día, eso muy pocos lo hacen. Sin embargo, ningún agricultor quiere perderse las sesiones de cantos espirituales en época de cosecha a finales de febrero. ¿Hoy fuiste a la escuela? Sí, vi al maestro. ¿Qué te dijo? Dijo que debía estudiar mucho. Lo invité a nuestra casa. ¿Le diste de comer a las vacas? Creo que sí, pero échale un vistazo. Con el avión vas al extranjero. Al extranjero, sí. ¿Y qué es eso? Esta es una U. Una larga U. Mira, ¿ves esta balsa aquí? ¿Sabes de qué está hecha? De los plataneros. Correcto. ¿Qué pusieron en esta balsa? Corderos. Y mira a la niña. Esa es la hermana del niño. ¿Ves lo asustada que está? Tiene miedo de caer al agua. Yo no le temo al agua. El Chor Nurpur también sobrevivió al monzón. Ahora, hay mucho que hacer en los campos. El marido de Amina, Azir Udin, puede hacerse cargo de la hija menor, pues no tiene que viajar lejos para trabajar. Esto significa que Amina puede hacerse cargo de la educación de su hija mayor y tiene más tiempo para las tareas del hogar. Mi padre comerciaba con ganado. Solía llevarme con él cuando era niño, así que lo observaba y aprendí cómo funcionaba el negocio. Por desgracia, no terminé la escuela, así que tengo que ganarme la vida como vendedor. Estudié un poco. Hasta el séptimo grado. Luego, mis padres me casaron, así que no pude continuar. Somos yauras pobres. Las niñas se casan muy pronto. Y como mujer casada, ya no puedes ir a la escuela. Entonces tienes que trabajar en casa. Habría tenido una buena oportunidad de graduarme de la escuela. Mis padres hicieron un esfuerzo, pero lo arruiné. Estás ciego aunque tengas ojos sanos. Pero las personas educadas pueden ver correctamente con sus ojos. Pueden entenderlo todo y pueden hacer mucho con sus vidas. Todo es mucho más fácil para ellos. Y los que no tienen ninguna educación son como ciegos con ojos sanos. Así son las cosas. Incluso hay personas que ni siquiera saben escribir sus nombres. Puedo educar en casa a mis hijos hasta el séptimo grado. Tomaré otro fajo. No, 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 ya es suficiente. Sí, quiero uno más. No, puedes tomar otro la próxima vez. Toma. Uno más. No, ya es suficiente. Quiero tomar otro. Sí, quiero otro más. No puedes. Sí, puedo. La estación seca ha traído una buena cosecha y un poco de seguridad. Los tallos de arroz son un bien valioso porque alimentan lo más importante de todo, los animales. Deben almacenarse en lugares altos para que la inundación no los dañe. Papá, papá. Milla. Mira lo que tengo aquí. Tanto. ¿Dónde lo pongo? Por favor, tráelo aquí. Para Ashik, de seis años, la vida en el Chor sigue siendo una aventura. No sabe lo que le espera a la familia. Llega la estación de los monzones. Con ella, comenzará de nuevo el período de incertidumbre. Incluso si la familia sabe cómo lidiar con el ritmo de la naturaleza, eso no ofrece una base segura para una vida relajada. Alea lo sabe. ¿Tienes que cruzar el río aquí cada vez para recoger la cosecha? Eso será difícil de nuevo. ¿También cosechaste ahí el año pasado? No, fue más lejos. Fue muy agotador. No sé cómo lo haré este año. ¿Vas a venir? No, no quiero. ¿Por qué no? Hay que caminar mucho. ¿Por qué no consigues unos jornaleros? ¿Sabes cómo trabajan las mujeres en el campo? Llevan enormes sacos de cacahuates. Están acostumbradas a ese tipo de cosas. Yo nunca hice nada así. Tampoco tienes por qué. Pero puedes intentarlo. No, no quiero. ¿Tengo que hacerlo todo yo solo o qué? ¿Quién más? Tenía la esperanza de que algún día viviríamos en tierra firme para que los niños pudieran ir a una buena escuela. ¿Tienes bienes ahí en tierra firme? Tú no quieres renunciar a tus campos aquí. También dejaste el trabajo en la ciudad, solo para arar en los chores todo el tiempo. Pero eso no basta para vivir. Probablemente debería trabajar solo en la ciudad y enviarte dinero para que puedas tener una buena vida. Entonces sigue cavando en la arena. No necesitas un trabajo. Díselo a tus hijos. Deberían ganar su dinero en tierra firme y construir sus vidas ahí. Yo me quedo aquí en el Chor. Muchos chahuras piensan como Rahim. Es posible que nunca renuncien a este hábitat. Un lugar donde los cambios de la naturaleza y su anhelo de una vida segura perdurarán. Perdurarán. ¡Gracias! 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 Gracias.